Hermoso desconocido Por primera vez en mi vida voy a escribir una carta de amor Se me vienen tantas cosas a la cabeza y no sé por dónde empezar Puedo decir que tengo dudas sobre vos Y es lógico, porque no nos conocemos Pero me pregunto ¿Serás abogado? ¿Serás ingeniero? ¿Actor de cine? No, bueno, actor de cine no creo que seas Porque yo miro mucho cine y no te vi Quizás seas artista Porque pareces especial Capaz que estés pensando que soy una demente Y hablando de eso ¿Vos qué clase de persona sos? ¿Sos obsesivo? Podés ser sincero conmigo Yo soy un poco obsesiva Un poco nomás Ese poco que está bien Tampoco eso de ser aburrida ¿Y cómo más soy? Déjame pensar Tengo mi carácter Pero soy dócil, ¿eh? Soy muy fiel Y muy alegre Pero a veces tengo mis problemas de ánimo Más que de ánimo ¿Sabés de qué? De autoestima Sí De repente me pongo Insegura Y hago cualquier cosa Soy hacer ríos Ya va a ver Algún dolor de cabeza Seguro te voy a provocar Pero soy querible, ¿eh? De verdad Todavía no me han sabido valorar Pero ¿Sabés qué ni inacredible que soy? Ay Te digo esto Y Como que me pongo mal Porque soy sensible también Es que mi madre murió en el parto Y eso una la marca Y ahí Mi padre Quiso dejar el pueblo Porque yo soy de pueblo Y mi padre No quiere que me case Es celoso Pero bueno Viví toda la vida con él Me doy cuenta De que estoy hablando mucho de mí ¿Querés saber cómo te conocí? Yo Salía A hacer las compras Como todos los mediodías Entonces Venía con la bolsa de la verdurería Hiciendo un auto Un auto que frena bien fuerte Y un golpe Un accidente A mí casi me da un paro Me di vuelta Súper asustada Y se me cayó La bolsa de las mandarinas Es que estaba mal cerrada la bolsa Y ahí pensé ¿Cómo cambia todo en segundos, no? Una persona estaba viva Tenía proyectos Cosas que hacer Y de repente En un accidente Todo Cambia Porque El problema No es morirte Porque te morís Y ya está Se te acabó El problema Es que Te amputan un brazo O una pierna Y hay que seguir ahí, ¿eh? Ay Bueno Creo que me fui por las ramas Lo que pasó Lo que pasó Fue Que en ese momento El momento del accidente Yo vi la situación Y Te vi a vos Vi que salías De un edificio Con traje Y el pelo bien peinadito Y un diario Abajo del brazo Fuiste a ayudar Qué personalidad Pensé Y la escena Fue larga Había un mar de sangre En el suelo En los autos En las víctimas Y vos Vos te acercaste a ayudar Y tu camisa Bien blanquita Se manchó de sangre De uno de los accidentados Fue tan hermoso Te quedaba tan bien Esa sangre de otro Y corriste Hiciste una llamada Si vos te alejabas Yo me alejaba atrás tuyo Para verte más de cerca Eras un héroe Un héroe todo mío No sé ni si hubo heridos Solo sé Que quedé muerta Con vos Después Del accidente Que duró como 45 minutos Llegó la ambulancia Vos Te fuiste en un taxi Matrícula FDH459 Yo me iba Y casi me dejó Las mandarinas Así es como te conocí Firma Tu amada Secreta Tu amada Yo te saco Lo amada Tu amada Tu amada Tu amada �